Hoy voy a visitar el santuario El Recuerdo del Municipio de Errán Me encuentro con el señor Don Armando Contreras Bienvenido Siga y conoce el Museo de Nuestro Nuevo Bueno, don Hernando Cuénteme cómo es la historia que encierra este museo Bueno, la historia es cuestión de que esto le gusta a uno Que esto le nace a uno tener cosas antiguas Entonces, esta emoción encierra mucha historia Por ejemplo, aquí tenemos Acá tenemos el cañón Que estuvo en la guerra de los mil días en Bucaramanga La guerra de Palo Negro Que también fue en Bucaramanga ¿Y quiénes fueron los que portaron ese cañón? Pues ahí ese cañón lo ha portado el general Mogollón Estaba mi nono, Emiliano Contreras Y Pedro Contreras Y Dios Se portaron ese cañón Pero es que además de ese cañón También podemos observar en este museo Que hay gran variedad Tanto en máquinas Como en artículos que formaron parte de la historia de RAN Por ejemplo, este instrumento ¿Cómo se llama este instrumento? Ese instrumento es un armonio Ese perteneció primeramente a la iglesia Cuando se fundó la iglesia La comunidad reunió recursos Y se encontró ese armonio Eso es a base de viento Ahí tiene Pero como todo ha venido modernizando Entonces ya esos instrumentos se van deteriorando Pero ahí está Para el recuerdo de RAN ¿Y qué historia encierran estos sombreros Que están encima del armonio? Me llama la atención Porque hay algunos como de guardias Y otros de campesinos Esos sombreros encierran La historia del sombrero Este que les voy a mostrar Es un Un quepis Que nos dio La lotería de Cúcuta Cuando formamos parte de la banda Cada vez nos dieron un uniforme completo Y nos regaló El quepis ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Yo creo que estamos hablando de los años 80 Artículos con mayor tiempo Como por ejemplo Estos Este aparato ¿Qué nombre tiene? Pues nosotros le decimos que es una raviola El señor que nos la donó que es El señor Carlos Media Dijo que era una raviola Que trabajaba a base de pilas Y a base de electricidad Y también aquí a este lado Vemos unas raviolas más pequeñas Otro cariscos Que también Tenían ese nombre Y funcionaban a base de pilas Podemos decir que acá es donde nació como el Sidino Y tenemos un radio Un sallo de los viejísimos Me costó mil doscientos pesos Me costó mil doscientos pesos Todavía funciona Todavía suena como si fuera uno nuevo No es más Y aquí a base de la batería Tenemos un radio Sutatensa ¿Sí? De los antiguos Ahí sobre ese radio Sutatensa Tenemos La foto de una de las primeras Un carnet De las primeras profesoras Que me dieron la rama Que se llamaba José Rita Gómez Y también tenemos aquí Una foto de una de las Procusoras de aquí En un sitio Como María Petra Pavón Para quienes no conocen La historia de radio Sutatensa Resulta que el padre fundador Evangelizaba a través de las ondas de radio Y les entregaba Al campesinado Radios como estos Tenían una particularidad Y era que solo sintonizaban Radio Sutatensa Aunque había muchos espacios En el dial Como se muestra acá Solo se podía sintonizar La emisora Radio Sutatensa Es por eso que Se cuenta Que esta emisora Tuvo una gran acogida Entre las comunidades rurales Además de que sirvió Para evangelizar Sirvió para educar Y era el único medio De entretenimiento Pero continuemos recorriendo Este museo Porque hay algo Que me llama la atención Y es toda esta serie De Herramientas Más o menos ¿De qué años Estamos hablando De que se utilizaban Estas herramientas En el campo? Pues yo creo que Podemos hablar Como de los años 20 O sea Tiene más o menos Unos 120 años De estar acá Haciéndole Labor aquí al campo Con esta herramienta Ahí tenemos Hoz Cerruchos Los metros Que eran De antes También tenemos aquí Las famosas Tabletas Que eran de Donde aprendíamos A escribir Las primeras Palabras Nosotros Esas son Las famosas Tabletas Que teníamos Las pizarras Ahí era donde Nosotros escribíamos Y también Tenemos los machetes De rosa Los cucharones Que la gente De acá Los hacía Las primeras Planchas Que venían Que se calentaban Encima Lo con Que era Un pedazo De hierro Que se calentaba Todo eso Lo tenemos Acá ¿Dónde están Esas planchas? Estas planchas Están acá Nos trasladamos Para conocer Esas planchas De vapor De las que Nos están hablando Esta es Una de las Primeras Planchas Que vivieron En el mundo No solamente Aquí en el ranch En el mundo Era La plancha Esta La que se calentaba Encima De una lata ¿Sí? Y se ponía El rojo vivo Y ahí sí Comenzaban A planchar Para eso Para planchar Eso Utilizaban Un trapo Para que no Pueda quemar La ropa Después De estas planchas Vieron las planchas A vapor ¿Sí? Las de carbón Entonces Que el carbón Se prendía Se llenaba La plancha ¿Sí? La plancha Tenía Como una parrillita Para que no se fuera A quemar la ropa ¿Sí? Miren La parrillita Que hay acá Lo llenaban Volvían Y lo tapaban Lo aseguraban Acá atrás Y quedaba La plancha A vapor ¿Sí? Luego ya pues Aparecieron Las planchas De gasolina Son estas Planchas La gasolina ¿Sí? Y acá Se le envasaba La gasolina Acá Se le echaba Aire ¿Sí? Le echaba Un aire Y cerraba Acá Y aquí Le metía Un candela Aquí Utilizaba la llave Para regular La llama Y con eso Se planchaba Y después Ya pues Aparecieron Las planchas De corriente ¿Sí? Ya teníamos La corriente Entonces ya desplazaron Todo Lo que He venido diciendo Entonces también Traían Su Su cable Acá Y traían acá Para grabar La temperatura Hay Algunas monedas De los 1950 Esta que tengo en mis manos Es de 1968 La figura del índice Estas monedas Formaron parte De nuestra economía Colombiana No había alcanzado A hacer yo Pero interesante Que después De casi 50 años Las podamos tener Las podamos conocer Son cosas De las que conseguimos En este Museo Del municipio De Perrán Vamos a pasar A la sala Donde se encuentran Las antigüedades Indígenas Para que usted Nos cuente La historia Que encierra Cada una de ellas Definitivamente Amigos Este es un lugar Que está lleno de historia Y vale la pena visitar Cuando vengamos Al municipio de Errán Porque es que Errán No solo es parque Errán no solo es la falla geológica Con la que la gente Ha aprendido a convivir Por más de 50 años Errán Es historia Errán Son triunfos deportivos Errán Es una transición En el tiempo En la que observamos Las máquinas De escribir Pero también Podemos observar Como la llegada De estos Electrodomésticos O aparatos Que son Los computadores Desplazaron Las máquinas De escribir Estamos En El área Donde se encuentran Las Antigüedades Indígenas Bueno Vamos a conversar Un poquito Que representa Cada una de ellas Y donde las ha encontrado Por ejemplo Que me pueden mostrar De las Antigüedades Indígenas Bueno Vamos a mostrarles Una mollita Si Una mollita Que lo Hacían Los indios Los indios Que habitaban Nuestra zona Uno Recuerda Recuperando La Historia Hay personas Que dicen Que aquí Existieron Las tribus Los cubos Los cubos Estuvieron Estuvieron Por acá Si Aquí Es una tierra Que hay Más o menos Cinco cementerios Indígenas Si Este es un Arco Un arco De Donde Tenía un pejuco Si Ahí está Si ustedes se dan cuenta De hasta donde doblan Esa es una madera Que le llaman Macara Una piedra Una piedra Que tiene la forma Como de Una cuenca Una torta ¿Eso qué es? Aquí eran De los indios Guardían La mina de maíz Si Guardían Haridas De agua Y también Machacaban La yuca Que ellos Cosechaban Si Y aquí tenemos La otra piedra Donde ellos También Además de que La utilizaban Para Para machucar Las cosas También Hacían Su Su Menú Digamos Hacían Sus Arreditas Sus Cosas Para Para Sus Y ahí Arriba ¿Qué se reflejaba? Aquí En esta parte Se reflejaba Las hachas Que ellos Construían ¿Si? Con roquejas Con perucus Para defenderse De 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 los animales Y de personas Que Que Venía A A Casarlos A Ellos Porque Para Hay un secreto Que Me dicen Que Aquí Hubo Un colonizador O Centro Yautista Pero Solamente Es el Aún Querido Colonizar Definitivamente Errán No es solo El parque Errán No solo Es el parque Natural El Tamá No solo Es la iglesia Que es muy bonita Errán Es todo esto Que observamos Errán es historia Gracias por Permitirnos Estar hoy Compartiendo Y conociendo Un poco más De la historia Nuestra Y de la historia De Errán Porque se ve reflejada En cada uno De estos artículos Que usted conserva Bueno entonces Invitando a Todas las personas Que quieran Visitar el museo Pronto Cuando vengan Está Está cerrado Pero Pero preguntan Por Por el pompo Y ya Todo el mundo Me conoce Y que Ojalá Este video Sea como De mi sesión De De lo que usted dice Que no es solamente La falla geológica Sino hay cosas buenas Para rescatar De nuestro municipio Nos vamos Del municipio De Errán Conociendo Los orígenes De los CDs Una réplica pequeña De la máquina De escribir Antiguos teléfonos Un revólver Sus respectivas balas Y su estuche Errán Un municipio Que encierra Mucho más Que esa falla geológica Errán Es un municipio Lleno De historia Que vale la pena Visitar Bueno Muchas gracias Bueno De la orden Continúo mi viaje A través de los diferentes Municipios de Norte De Santander Descubriendo Las riquezas culturales Que encierra Que encierra Que encierra cada uno De los mismos Hoy Estuvimos en Errán Para ti Para ti Para ti Para ti El pueblo queridos de Norte Que encierra Que encierra Que encierra Que encierra No Es un municipio de Norte CC por Antarctica Films Argentina